Ser sincero, yo escuché tu primera declaración en Radio La Red hace algunos días cuando dijiste lo que dijiste de la cancha de boca y lo tomé como que vos respondías... Siempre decimos los periodistas que hacemos preguntas y lo mismo a Gonzalo porque nos pasa mucho hacemos preguntas y nos enojamos si se ponen el cassette para contestar ahora si no se ponen el cassette para contestar nos enojamos por lo que dicen entonces ¿para qué preguntamos? Sí, sí, mejor no hagas ser la nota ¿Qué lío armaste, Leo, con lo de la cancha? Sí, mira, Gastón, si yo tendría que decir la verdad de todos mis hijos yo cuando fui a ver la final de River de la Copa Argentina en Mendoza llevé a mis hijos, llevé a mi familia y mis hijos que uno va a cumplir cuatro años y el otro tiene ocho vieron el partido y se hicieron hincha de River o sea, no va por un tema de camiseta no va por un tema de aliento no, 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 de verdad que sinceramente yo no soy así yo no soy para desunir yo lo que quiero es unión yo solo hablé de una sola cosa que es el calor del público de acercar a la gente de que va a haber la selección el público de la selección no es el hincha el que canta todo el partido no es la familia intenta ir y yo quiero que estés cerca que vas ahí nada más fue solo una respuesta y se hizo una bola pero bajo ningún concepto falta de respeto a la gente de River bajo ningún concepto por favor faltaría más que además la Copa América la tenés que jugar ahí sí, además no hay cancha más linda para jugar en la que ganás claro lo criticó por la de River y no se le dijo nada porque nombró la de Central de repente no hay duda también, ¿no? no hay duda yo de verdad que en este tema prefiero dejarlo pasar y espero que entiendan lo que quise decir sinceramente y después si se sigue hablando yo ya no puedo hacer más porque las cosas a veces cuando es muy difícil cuando cuando las decino uno la interpreta y otro no es tan difícil y demás